GAMBA EN LA COMICON Las noticias de la música, el cine, el arte o lo que sea que le interesa a la generación GAMBA Acá llega otra, Cultura GAMBA Del 6 al 8 de noviembre se realizó en Buenos Aires un evento muy importante para la generación GAMBA La COMICON Por el complejo Costa Salguero pasaron coleccionistas, cosplayers, estrellas de la TV y el cine, superhéroes y hasta zombies Agustín y Mateo del grupo Hecatombe estuvieron a cargo de la cobertura especial de GAMBA para la COMICON Y esto nos contaban del evento Había desde stands de realidad aumentada, un camión gigantesco de la serie Supergirl para ver el capítulo piloto afuera Había juegos, un montón de pruebas de juegos, de pelea, de Mortal Kombat, de San Seiya, de juegos de baile Había de todo y aparte unos niveles de cosplay de lo que son personas disfrazadas de personajes Tanto de videojuegos, series, películas, anime Hubo todo tipo de charlas, hubo toda una conferencia de doblajistas argentinos Actores de doblaje argentinos que la verdad que fue muy divertido Aparte estuvo toda una conferencia de la staff de Kriptonita Y las presencias internacionales de Chad Coleman y Alfie Allen de Game of Thrones y Walking Dead del otro Había un stand de los juegos del hambre de Cinsajo Parte 2 En el cual se ofrecían las personas como tributo Había unos círculos en los cuales uno se paraba como tributo Y te unías a la revolución haciendo Y te daban entonces un Cinsajo como premio por haberte unido a la revolución Y así que muy copado la verdad, había de todo Más de 40.000 personas estuvieron en la cuarta edición de la Convención de Comics y Cultura Pop Toda la gente estaba en la misma sintonía Todos estaban con sus trajes súper elaborados Mostrando su fanatismo por las series Y todos realmente no importándoles nada, digamos Realmente disfrutando como niños, como niños eternos ahí en el lugar La verdad que fue una experiencia muy linda ver eso Campa.fm Acá estamos todos